La historia no sería la misma si la rivalidad entre vecinos, Villa Arriba y Villa Abajo, Corea del Norte y Corea del Sur, terrícolas y marcianos. Salvados ha enviado a un reportero a la calle que separa Barcelona de Hospitalet, dos ciudades colindantes sin ninguna rivalidad. Aparente. ¿Generará falsos conflictos la sola presencia de una cámara? ¡No está pasando! ¿Qué le parece la agria polémica que enfrenta a los ayuntamientos de Hospitalet y Barcelona al respecto del incivismo que están demostrando sus conciudadanos con la parte contraria? ¿Qué polémica? No me he enterado de nada. ¿De dónde viene esa agria polémica? Una polémica bastante gorda. ¿El conflicto está ahí latente? Por supuesto que sí. Pero tú habías oído el rumrum este de la polémica. Sí. Existe el caldo de cultivo del mal rollo entre las dos ciudades, ¿no? Entre las dos ciudades sí. Exacto. Algún día tenía que estallar, ¿no? Claro, o sea, y eso irá más. ¿La gente de Hospitalet que se va a Barcelona para que sus perros se fiquen allí en vez de hacerlo en su ciudad? Eso es una guarrería, ¿eh? Ya está bien. Yo haría coger a los perritos y que los recogieran con la boca, porque eso no se hace. Toda esta calle, vaya, está llenita, ¿eh? El tema de los animales es simplemente la punta del iceberg. Que la gente de Barcelona cruce la calle, se vaya a Hospitalet y deje las basuras en el suelo para fastidiar. Montones de basura. Cuando bajo aquí en estos contenedores, nos encontramos que a veces está tan lleno que todo el suelo está lleno de bolsas y de basuras. Tenemos que reconocer que cada vez hay más. Y eso es por culpa de la gente de Barcelona. Los de Barcelona también acusan a los de Hospitalet de ser más feos y atrasados. De hecho, hay gente de Barcelona que se ríe de la gente de Hospitalet y ya que circula, insiste. Tanto como reírse, yo no me río de los de Barcelona. ¿Crees que hay que entrar en la provocación? No. ¿La gente es mala? Sí. ¿Cómo creéis que se ha llegado a este punto? ¡No! Esto es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande, ¿no? Cada vez peor. ¿Creéis que estamos en un punto de no retorno? Hay veces que sí. Y bueno, la gente llegará a un punto que le importará y tendremos consecuencias graves. No sé hasta dónde llegaremos. O sea, es rabia lo que tenemos ahora. Esto es imparable, ¿no? Sí. Es un no parar. Es súper imparable. Todo acabará siendo una guerra. Una lucha fraticida. Hola, poquita. No es lógico que tenga que ser como una guerra entre nosotros, que somos todos españoles. ¿Pedirías una brigada de policía especial para cubrir la frontera? Pues sí, hombre, sería buena, ¿no? Ah, eso sí. ¿Preocupación? Pues sí, claro, es lógico. ¿Miedo? Miedo, bueno, mucho. La verdad es que mucho. Yo soy de Hospitalet, él es de Barcelona y la paz es posible, no hay problema. ¿No seréis como Romeo y Julieta? No, no, sin problemas.